5, 4, 3, 2, 1 X-Talks DJ Repesenta El sabor y el ritmo incomparable Incomparable Tu hermosura me atrapa, que muchacha tan guapa, es que encontrar, que a veces me atrapa, que estaba soñando y sentí la necesidad de estar. Solo tú y yo, que en mi cámara despegue, solo tú y yo, te daré a lo que quieras, solo tú y yo, sin molestia alguna, solo tú y yo, a la luz de la luna, solo tú y yo, haciendo el amor, solo tú y yo, disfrutando el calor, solo tú y yo, tú y yo, tú y yo. ¡Botudo, botudo, apelazo, así, jalado, así bien, cabrón, mi compadre! ¡Eso es mi baby! ¡Viva! 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 Oye mi DJ, ¿qué pasa mami? ¿Qué dice la fiesta? Todo tranquilo. Y ese es el ritmo que trae guapachoso Eso es lo que llamo ¡Viva el guapachoso! ¡Esto es el Esmoji! ¡Con Chécoviz! ¡Esto es triván, José Rey! ¡Suéltala! ¡Come on! Oye nena Me siento que hasta me quieres besar Y me respeta que Cada que bailas Me echas unas miradas y pasas Como reina del carnaval Tanto que me presume y no quiere que La inviten a pasear Todo lo contigo es que se atreve y que No te sorprendas si te dice Bye, bye, bye Si te dice Bye, bye, bye Si la buscas Bye, bye, bye Es difícil Bye, bye, bye ¡Ey! 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.